Les presentamos las noticias de hoy lunes 11 de diciembre Accidente de tránsito deja una persona muerta en la zona 15 Los bomberos municipales informan que una persona murió y otra resultó herida En un accidente de tránsito registrado en el boulevard Vista Hermosa y 14 avenida Zona 15 Capitalina Según los socorristas un peatón fue arrollado por una motocicleta cuyo conductor fue trasladado a un centro asistencial en estado delicado PMT de Villanueva reporta tránsito lento encuestas de Villalobos por Lluvizna La policía municipal de tránsito de Villanueva reporta complicaciones de movilidad por Lluvizna Y acumulación de vehículos en la cuesta de Villalobos hacia la capital Expulsan a salvadoreña presunta marera 18 con antecedentes por extorsión En el barrio El Turco, Frontera San Cristóbal Jutiapa, policía de la Dipafrón Identificaron a la salvadoreña Keila Yamilet Alvarado Mancía de 34 años, presunta integrante de la Mara 18 según datos de la Interpol Tiene tres antecedentes por extorsión en su país En casos distintos, capturas por tener pistola robada y violación En la antigua línea cerrea Colonia La Bendición, cuyo tenango Xuchitepeque Fue capturado Jonathan de 27 años por ser sorprendido portando en la mano una pistola La cual tiene reporte de robo de fecha 30 de noviembre en Bárcenas de Villanueva Kevin de 19 años fue capturado en Matacaescuintla, Jalapa En cumplimiento a una orden de aprehensión de un juzgado de Guatemala Desde el 3 de octubre sindicado de violación con circunstancias especiales de agravación Mientras que en aldea La Ladrillera, San Pablo Jocopila, Xuchitepeque Fue detenido Anderson de 19 años por llevar dos bolsas con marihuana En Morales y Zaval, capturaron a Luis de 28 años Quien presuntamente bajo efectos de licor portaba una pistola Con su respectiva documentación Mientras que José de 31 años y Jonathan de 29 años Fueron detenidos por obstruir labor policial Avión F-16 estadounidense se estrella en Corea del Sur durante entrenamiento Un avión de combate estadounidense F-16 se estrelló en Corea del Sur Durante un ejercicio de entrenamiento Y el piloto fue rescatado tras hacer un escape de emergencia Informó la agencia de noticias Para más información visita nuestra página Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para Izavalense TV Y Radio Feilo Informó la agencia de noticias